Muchas gracias compañeros de gestión, nos encontramos con don Martín Barahona, expresidente del Colegio de Economistas y un reconocido economista de Honduras. ¿Esta devaluación del EMPIRA no se detiene? ¿Qué consecuencias trae? Y en la problemática, ¿por qué se sigue devaluando el EMPIRA? Bueno, efectivamente el EMPIRA sigue con una devaluación constante. Tenemos una devaluación que aunque en algunos meses aparezca de 1, 2, hasta 3%, lo cierto es que el EMPIRA se ha devaluado desde el año 2011, cuando se reactivó la banda cambiaria, en aproximadamente un 25%. Entonces, claro, esto impacta sobre los precios, puesto que Honduras tiene una gran cantidad de productos importados y esto se traslada. Entonces tenemos por ahí una inflación importada que hace que el poder adquisitivo de los salarios, de los ingresos, sea disminuido y esto en consecuencia hace que la devaluación deteriore, el nivel de vida de la población. ¿Esto afecta también a las empresas nacionales y beneficia a las empresas internacionales en este caso? Bueno, algunas empresas que están sobre todo ligadas a la exportación, de alguna manera se ven beneficiadas cuando la moneda se devalúa. Pero muchas empresas que importan insumos o incluso que se dedican a importar productos terminados y a revenderlos en el mercado nacional, trasladan esto a los precios y de alguna manera pues el impacto mayor lo sufre la población vía elevación de precios. Esto hace también que, por ejemplo, nuestra deuda externa se incremente medida en términos de moneda local. Es decir, con la devaluación de la moneda, simplemente porque el tipo de cambio pase, por decir algo de 23 a 24 lempiras, hace que la deuda externa de Honduras se incremente en una gran cantidad de millones de lempiras. ¿Esto en todo caso beneficiaría a las personas que tienen cuentas en dólares aquí en Honduras? Bueno, obviamente que el que tiene acceso a dólares porque tiene trabajos que son pagados o porque recibe remesas, por ejemplo, al final tiene algún beneficio pero es muy temporal, puesto que por cada dólar le dan más unidades de lempiras, pero aún estas personas, digamos, no tienen mayores beneficios. La mayor parte de la población de Honduras simplemente se ve afectada porque la devaluación de la moneda hace que se eleven los precios. De ahí que los índices de inflación que da a conocer el Banco Central, que revelan que son 2% de inflación, 3%, en la práctica estos tienden a ser mucho más altos de lo que en realidad se reporta. Muchas gracias, don Martín Barahona, economista nacional, quien nos detalla que la devaluación de la empira no se detiene y que esto también afecta a la economía hondureña. Esto es nuestro reporte de esta hora de la mañana con cámaras de Fernando Ilías. Realizamos estudios principales de Hablecomado, la televisión digital.